Mis días sin ti son tan oscuros, tan largos, tan grises, mis días sin ti Mis días sin ti son tan absurdos, tan agrios, tan duros, mis días sin ti Mis días sin ti no tienen noche, si alguna parece es inútil dormir Mis días sin ti son un derroche, las horas no tienen principio ni fin Tan faltos de aire, tan llenos de nada, de atarra inservible, basura en el suelo Moscas en la casa Vamos, coaches, a dar vuelta a la sillita, por favor Pateando las piedras, aún sigo esperando que vuelvas conmigo Aún sigo buscando en las caras de ancianos, pedazos de niños Ay, por favor, ya no podemos más Buscando motivos que me hagan creer que aún me encuentro con vida Mordiendo mis uñas, ahogándome en llanto Extrañándote tanto Subiendo mis uñas, ahogándome en llanto Hola Hola Hola, ¿cómo estas? Qué bonita ¿Cómo te llamás? Melissa Bueno Meli, un placer Gracias por presentarte Bueno nada, muy bonita La verdad que me gustó mucho el color de vos Siento que la interpretación por ahí fue un poco forzada Entonces eso creo que desequilibró un poco por ahí El tema de la mixtura que tenía el tema Creo que hubiese sido más lindo aprovecharlo Si lo tiramos un poco más para el lado dulce Y contar un poco más profundamente la historia Lo que yo sentí también por mi lado Estoy de acuerdo obviamente con Lu Pero a veces, sobre todo los matices de las canciones Nos hacen que cantemos algunas partes un poco más suavecitas Unas partes un poco más fuertes El problema es cuando nos vamos con mucha potencia Durante mucho tiempo Esta canción requiere de que estés muy arriba, muy fuerte Y de repente achiques y cantes muy suavecito Entonces cuando utilizás mucha musculatura Para estar ahí, 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 ahí arriba En el momento en el que bajás Hay mucha inestabilidad Entonces es muy difícil que esa parte quede afinada Porque tenés que liberar muchísima presión Yo coincido totalmente con Agus Cuando bajaste, ahí fue el problema La estabilidad de esas notas Pero lo demás estuvo muy lindo Bien, bien, gracias a vos Te despedimos con un fuerte aplauso Gracias por estar Gracias a todos Gracias 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 ¡Gracias!